¡Suscríbete al canal! A menudo en nuestra comunidad siempre suele llegar un poquito tarde, porque claro, a veces somos nosotros, algunos de nuestros jugadores, los que se les ocurren estas maravillas y en otros casos, bueno, pues casi siempre nos suelen llegar de la comunidad asiática, entonces en este caso me encuentro en la comunidad china, concretamente en el clan de Nova Esport, ya sabéis, el actual campeón del mundo. Y de la mano de estos jugadorazos nos llega esto que vamos a ver a continuación. Empezando con el pequeño detalle, bueno, esto más o menos lo estamos viendo las últimas semanas, los super duendes para tumbar ayuntamientos, sobre todo cuando pues prácticamente están regalados, ¿no? Aquí pues es un diseño un poquito troll, porque tiene todos los teslas, todas las trampas en esa zona, pero vamos a ver el detalle, que igual para muchos os parece insignificante, pero quiero intentar, bueno, explicar un poquito el por qué esto puede ser, o sea, por qué es tan revolucionario y por qué es una novedad tan buena que va a ayudar en tantísimos ataques. Entonces, fijaos, tenemos un bling como hasta ahora algo normal, ¿qué se suele llevar hasta ahora en el Zeppelin? Bueno, pues dos yetis y una valquiria. Ha tirado un rompemuro de testeo porque, bueno, por si acaso no salía del todo bien, pero fijaos lo que ocurre a continuación. Sale del interior del castillo del clan un super rompemuros. En lugar de llevar dos yetis y una valquiria como se estaba haciendo en los últimos meses, estos jugadores chinos han, bueno, implementado la idea de llevar un super rompemuros y de verdad que aunque parezca una cosa aislada de un solo ataque, lo están haciendo. En la mayoría, en todos los ataques que utilizan el bling, que utilizan esta estrategia, en casi todos están llevando ese super rompemuro. Y vamos a ver con diferentes ataques, diferentes utilidades y vais a ver de verdad la locura que supone. Fijaos cómo ha conseguido una abertura perfecta para que el rey bárbaro elimine el águila de artillería y no solo eso, sino que también se ha llevado la reina arquera rival. Por si acaso no eliminaba a la reina, por eso ha tirado junto a los montapuercos esa luchadora. La aldea, que es un diseño, pues lógicamente en el competitivo, que para jugadores tan top, como estamos hablando de los campeones del mundo, ahora mismo estamos viendo el ataque de la líder de Nova, que es una auténtica crack. Pues este tipo de bases no suponen tampoco ningún reto en especial, pero son bases que pueden ser comunes, que nos pueden llegar a salir incluso. Y bueno, pues suelen tener, como en esas islas gigantes en el medio, algunas de las defensas más importantes rodeadas por espacios muertos, por esas murallitas. Entonces, estas bases ya sabéis que lo que intentan es que nuestras tropas vayan dando vueltas en círculo y que las defensas del interior les disparen. Aquí, la clave de este tipo de aldeas donuts, que es como comúnmente se las conoce, hay que utilizar para conseguir el pleno una limpieza de uno de los laterales, por eso ha utilizado la reina arquera. Se ha quitado el daño de salpicadura gracias a esos duendecillos y la parte de arriba la ha eliminado. Ha hecho la otra limpieza con el rey bárbaro gracias al tail super rompemuro, dejando las defensas más importantes en el medio para los montapuercos. Pero si igual en este ataque habéis dicho, bueno, es que esto ha sido una locura, o sea, el como ha introducido su rey bárbaro al interior con ese super rompemuros es de locos. Pero vamos a ver otra de las utilidades de este super rompemuros. ¿Qué es lo que a menudo ocurre cuando utilizamos el blimp? A veces soltamos el zeppelin y claro, las bases y los diseñadores ya se están acostumbrando y entonces cuando hacen un diseño ya prevén por donde el jugador contrario puede tirar ese zeppelin. Por lo tanto, a menudo pues colocan o sopladores o trampas o minas de rastro aérea o tornados para evitar esos zeppelins. Aquí en este caso, o sea, ¿qué supone esto? Bueno, pues que a veces cuando tiramos el zeppelin no llega justo a donde nosotros queremos. Por eso, fijaos aquí, ese zeppelin está a punto de caer y lleva un super rompemuros por si esos yetis hubieran quedado fuera. Aquí ha dado la casualidad que por un milisegundo el zeppelin ha entrado dentro de ese compartimento. Pero lo que hubiera pasado o que hubiera podido pasar, como digo, en otras circunstancias es que por culpa de todo ese daño que estaba sufriendo, el zeppelin se hubiera quedado fuera. Por lo tanto, el ataque ya se frustra por completo y más en guerras del competitivo, como en este caso, bueno, me refiero en el competitivo a CWL donde solo tenemos un ataque o cualquier tipo de torneo que no nos permita repetir un hit. Por lo tanto, ese detalle del super rompemuros parece algo absurdo o que quizás no sea tan importante, pero os recomiendo a todos vosotros que si utilizáis esta técnica en lugar de llevar esos dos yetis y una valquiria, sustituyáis la valquiria por el super rompemuros. A ver, va a haber casos en los que no haga falta, pero fijaos, entradas de este tipo, donde estáis dudando si el zeppelin va a llegar o no, o igual decís a ver si va a haber aquí una trampa de tornado y luego los yetis en lugar de entrar a donde yo quiero se nos van por fuera. Por lo tanto, ese super rompemuros es la clave. Dicho esto, ahora vamos a ver otras combinaciones en otros casos para que veáis también todas las ventajas que posee. De momento, el ataque sigue según lo previsto, esto es un mixto normal y corriente, tenemos el zeppelin que nos ha quitado toda la parte de arriba, bueno, el ataque sigue siendo un atacazo, como digo, la líder de Nova, no sé, es una fuera de serie. La reina arquera haciendo la limpieza por la parte de arriba, rey bárbaro haciendo la limpieza por la parte inferior y ahora le queda el ayuntamiento al cual se están acercando conjuntamente los montapuercos, los mineros y la propia reina arquera. Tiene todavía la habilidad de la luchadora real disponible, que no me salían las palabras, y bueno, pues ahí utilizaba la habilidad del centinela y bueno, pues más o menos el ataque y ya estáis viendo cómo prosigue. Aunque es verdad que por culpa de esos campamentos que hay en la zona de las nueve se le iban a desviar un poquito luego esos mineros, pero bueno, lo importante es que esto iba a acabar siendo pleno. Como os decía, habilidad de la luchadora todavía disponible, reina arquera con full de salud y también con la habilidad disponible y el detalle de los super rompemuros que se quitaban todas esas defensas que había en la parte de arriba. Bueno, los super rompemuros, perdón, los yetis con el zeppelin, con el detalle del super rompemuros. Bueno, estos son tres estrellazas, plenazo también como digo de nova y vamos a ver otra combinación diferente porque no todo tiene por qué ser, o sea, esta técnica se puede implementar con cualquier tipo de ejército. Vamos a ver ahora un ataque de spam y fijaos el bonito detalle que, y para que veáis la potencia del super rompemuros y que bien se implementa. Fijaos que había esa doble línea de muralla y la explosión del super rompemuros, al ser más grande que el rompemuros normal, abarca prácticamente todo eso. Fijaos qué ocurre aquí. En circunstancias normales, ese yeti se hubiera puesto, o sea, si no hubiéramos llevado el super rompemuros, ese yeti se hubiera puesto a golpear la muralla y posiblemente se hubiera ido para afuera o hubiera muerto antes de conseguirlo. Gracias a esa abertura doble que ha hecho el rompemuros, consigue entrar al medio y oye, que se ha quitado una torre bombardera extra, lo cual, bueno, pues todo el daño de salpicadura que podamos reducir para luego utilizar un ataque de spam como es el de yetis y valquirias, pues mejor que mejor. Así que ya lo veis, no solo nos quitamos, hacemos el paz y no preparamos esa limpieza del lateral izquierdo con el super, con el blimp y luego pues ahora, bueno, pues simplemente tenemos que hacer la limpieza de la parte superior. También fijaos qué bonitos detalles, todas estas cuestiones, que igual a veces pues hablando no, pasan un poco inadvertidas, pero son esos pequeños detalles que diferencian estos jugadorazos y que como siempre os comento, tomad nota de ellos porque, no sé, son muy pros, ¿no? Fijaos cómo ha hecho esa limpieza. Como los yetis se van hacia el medio, tan solo uno se va hacia el almacén del Isir en la parte de arriba, ha utilizado uno o dos globos para tumbar un mortero haciendo el funnel, utiliza la luchadora real por el medio porque salen esos teslas para acompañar a todas las tropas, rey bárbaro con dos brujitas haciendo la limpieza del lateral y los hechizos de salto perfectamente tirados. No quiere incorporar el hechizo de salto hacia la torre, hacia el águila de artillería porque no le hace falta, porque la reina arquera desde ahí tiene acceso a la misma y lo importante es que las tropas se redirijan desde el centro hasta la derecha, que es donde está la catapulta y la torre inferno en multiobjetivo, que son las defensas más importantes de la aldea, bueno, dejando un poquito más de lado todas las que tiene en la parte sur, en la zona de las nueve. Rey bárbaro que todavía tiene habilidad, la luchadora todavía con la habilidad, la congelación perfecta, la reina arquera con la habilidad. El ataque acaba siendo bastante sobrado y lo tenéis, hace uso de la luchadora, ¿no? De ese escudo precisamente para quitarse todos los teslas que se encontraban ahí. Un gigante, un supergigante en la parte de abajo para atraer el fuego de esa torre de arqueras y ese cañoncito hace uso de la habilidad de la reina y nuevamente tres estrellazas. Vamos a ver ahora después de este, el último de los casos, con una combinación similar en la que, bueno, los superrompemuros juegan un papel bastante determinante a la hora de conseguir esa incursión inicial con el Zeppelin. Tenemos una torre inferno, ahí la tenéis, rodeada de muros. Y claro, ¿qué ocurre? Que aquí lo normal es que si traemos el Zeppelin llevando la Valkyria, como se estaba haciendo hasta ahora, bueno, pues los Yetis al caer justo encima de la torre inferno se van a quedar atrapados. Es verdad que los mini Yetis van a conseguir tumbar saltando las defensas, pero fijaos, entre la explosión del Zeppelin al caer, la explosión que genera el superrompemuros habilita todo ese centro, todo ese núcleo, y porque había un gol en hielo en defensa con el que se entretienen los Yetis, porque si no, mirad, o sea, el águila de artillería está a punto de tumbarlo, se queda prácticamente a menos de la mitad de vida gracias a ese superrompemuro y a lo que ha habilitado a su paso. Fijaos en este detalle también super clave en este momento y la reacción, ¿no? De esto, como os decía, los grandes jugadores son capaces de hacer estas cosas. La reina, el sabueso de lava, se ha enamorado de ese duende, se ha desviado y la reina arquera peligra, o sea, ese Queen Wall está peligrando porque parece que en lugar de ir hacia la zona de la izquierda donde está el ayuntamiento, se le iba a ir hacia la derecha. Entonces reacciona de manera inmediata el jugador de Nova utilizando esos maguitos para eliminar, hacer un funnel urgente, una limpieza corriendo para que la reina, ahora ya sí que sí, se redirija. Otro detalle super pro, fijaos como al venir por el lateral pegadita al muro, el funnel no hace falta hacerlo, a esos almacenes, o sea, empieza con los mineros, pero la reina ya se había introducido a ese compartimento central desde el que tiene acceso al águila artillería, a la reina arquera rival, aunque bueno, aquí fundamentalmente el águila artillería y las defensas de salpicadura. Observar también cómo a veces el mixto cambia, lo normal es llevar un número parejo de montapurcos y mineros, que es lo que se suele ver comúnmente, pero dependiendo de por dónde vayamos a hacer la incursión y todo eso, habrá que a veces llevar más mineros y menos montas o viceversa. En este caso opta por más mineros, ¿por qué? Porque ha empezado por la zona de la izquierda acompañando con el rey bárbaro para hacer esa limpieza del lateral. ¿Qué ocurre? Que al no haberse activado todavía el ayuntamiento, no le hubiera merecido la pena llevar por ejemplo 12 montapurcos y 12 mineros porque los montapurcos hubieran pasado de largo ignorando el ayuntamiento, luego hubieran tenido que volver una vez que esto se hubiera activado y ya sabéis que lo mejor es llevar todas las tropas en un grupo conjunto. Por lo tanto, en este caso favorece el uso de mineros, bueno, que eso sí que sí, quieras o no, van a activarte al ayuntamiento y van a ir al mismo ritmo. Luego, el ataque, pues ya lo estáis viendo, sobradísimo, 3 estrellas nuevamente de nova, demostrando el grandísimo nivel que tienen los jugadores chinos y la capacidad de imaginación que tienen para ofrecernos este tipo de combinaciones que espero que se vean pronto en nuestra comunidad hispanohablante. Así que nada muchachos, hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado, dejadme un buen like, si ha sido así y nos vemos como siempre en el siguiente con mucho más Class of Clans. ¡Suscríbete al canal!